¿Qué tal amigos de MVA de Viajando Ando por Metro? Nos encontramos en el transporte de las líneas 208 de la estación Bellas Artes en la galería Metro, que con la razón concreta de Gilbert se hizo posible esta ejecución y bueno, dejo yo de hablar para mostrarles todo y de Bellas Artes saltamos a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México a la selección automática 1969-2019 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!